Salud Chama Carolina La luz de niña carolina No tiene nada para hacer el amor Su madre me estaba buscando Por eso es todo lo que creyó No puedo entrar de mi casa Me dicen que no tienen donde dormir Después se me deja Eso es mucho para mí Pensaba ser divina Pequeña No me dejé por un solo Carolina, tráclame bien No te ríes de mí No te arranques tu piel Carolina, tráclame bien Si me puedes conmigo Siempre aparezca Carolina Con el último de interés La reina de las pediguinas Que no se venden en farmacias Gracias. 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 Gracias.